Y vamos a recibir información con nuestro compañero Mariano Calvera desde Cieneguilla, porque vecinos de la tercera etapa piden a las autoridades obras para mitigar el desborde del río Lurín por el fenómeno El Niño. Mariano, buenas tardes. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Directo, en directo, nosotros estamos en la tercera etapa de Cieneguilla, puntualmente el margen izquierdo del río Lurín. Esta también es una zona inundable. El año pasado, en el 2023, por las lluvias intensas y los deslizamientos, el río Lurín se salió por esa parte afectando a los residentes de esta zona. Tras una larga gestión e insistencia de ellos, ya se están realizando los trabajos de descolmatación de esta parte del río. Podemos ver incluso que hay en este momento maquinarias que están realizadas para evitar que el cauce del río aumente en caso empiecen estas lluvias como el año pasado. Vamos a hablar con algunos de los vecinos porque ellos lo que están pidiendo es que, así como se realizó el trabajo en esta zona, gracias a su insistencia, esos trabajos se dan de manera uniforme en todo el distrito. Más temprano hemos estado, por ejemplo, en San Francisco, donde han denunciado que no se ha realizado ningún tipo de trabajo, a pesar de que también es una zona vulnerable. Don Tarsicio Andaluz, vecino aquí de la zona, bienvenido a RPP. Me indicaba usted que fue tras mucha insistencia de los vecinos que finalmente se logró que se descolmatara esta parte del río. Sí, efectivamente. En 2017 tuvimos el primer desborde que afectó mucho. De ahí han pasado ya siete años y en marzo del año pasado, con el fenómeno esto del IACU, se desbordó el río y nuevamente golpeó contra todas las propiedades. Entonces, desde esa fecha a la actualidad, hemos venido haciendo la gestión ante las distintas entidades, municipalidad, ANA, ALA, a donde podíamos. Y también ante ustedes, porque a veces la prensa ayuda, como en esta ocasión, y se ha conseguido que la ingeniera residente, Elvira Tello, visite el lugar, porque hemos ido los vecinos, como aquí con el amigo y otros más, a buscarlos. Y han venido y se han dado cuenta de que era importante hacer esta descolmatación, porque en 20, 25 años no se había hecho nada acá. Estos son ríos que suenan, porque hablan y hablan, porque traen piedras, y al traer piedras se colmatan y luego se eleva el nivel. Y tanto la margen derecha, que está en la Nueva Toledo como izquierda, si no tuviésemos este encauzamiento, tendrían el riesgo de que por los nuevos meandros se desborden los ríos. Lo que quiero decirles es que en esta nuestra zona, ustedes están verificando que sí se ha hecho el trabajo. ¿Quién lo hace? La ANA. ¿A quién le agradecemos? A la ANA. Sin embargo, sabemos también que nosotros somos una partecita del río Lurín, y que hay partes altas en las que aún no se ha hecho trabajo. Los trabajadores que tenemos acá son personas que lo están haciendo con muy buena voluntad. Pero quiero que sepa, algunos de ellos no cobran desde octubre. El almuerzo se lo estamos poniendo los vecinos todos los días. Y algunos ya les han regularizado. ¿Por qué? Porque creo que hay un problema administrativo en la parte alta de la gestión. Los jefes son de primera línea. Si usted ve sus currículos, tienen una enorme experiencia en esto. Pero duran tres o cuatro meses. Los cambian. La falta de continuidad en la gestión hace que haya mucho, porque cada quien quiere tener sus propios personales administrativos, sus propios asesores. En las partes altas faltan. Y eso, señor, que solamente estamos hablando del río Lurín. Pero ¿qué pasa con la represa de Tuptococha, que tiene aberturas hasta de 20 centímetros? Que en cualquier momento, con el sismo que dicen que se va a venir, podría desbordarse. Y ahí sí no nos salva nadie. Don Ramiro Valverde es otro vecino que también nos acompaña. Además de las obras que ya se están realizando en este momento de descolmatación, ustedes como residentes, de todas formas, es una zona vulnerable. Ya tienen un plan, digamos, de evacuación hacia dónde ir. Tienen claro, más o menos, qué hacer en caso ocurriese una emergencia como la del año pasado o la del 2017. Claro, así, tan es así que en el año 2017 y este mes de marzo del año pasado, hemos evacuado. Hemos ido a hoteles cercanos, más altos, evidentemente, con toda nuestra familia. Quien habla ha tenido que regresar porque ver que el río te lleva a tu casa o ya corre por la puerta de tu casa, habría que hacer algo. Entonces, yo me he amanecido, se puede decirlo. Y no solamente yo, también vecinos, viendo que sus casas no sean, pues, agredidas por el río, que ya venía, ya no ya no por el río, sino venía ya por la carretera, por la pista, que es acceso a los propios domicilios. Entonces, de eso se trata, ¿no? Nosotros, conscientes de eso, pensando que este año, este 2024, venía ya porque ya hemos visto el 2023, hemos ido a buscar, como dice aquí, Tarcicio, ¿no? Con otros vecinos, hicimos esta gestión y felizmente la ANA nos ha atendido y de lo cual estamos muy agradecidos. Sabemos que hay bastante que hacer, son kilómetros de kilómetros que hay que hacer, pero ellos no se entendieron que esta parte era crítica, porque lo vieron. El río estaba a este lado y tan corto era el trecho que el agua se elevaba muchísimo, más que el lado opuesto. Sin embargo, aquí lo que se ha hecho, usted fíjese, es parejito. Se ha reforzado ambos, no tenemos ningún tipo de egoísmo. Lo hemos hecho nosotros, con nuestro propio esfuerzo, no digamos esfuerzo, sino preocupación. Y lo hemos hecho de forma equitativa. Hemos dado seguridad al margen derecho y al margen izquierdo, que aquí no teníamos nada. Ahora falta un poco por terminar, pero como dice aquí mi compañero, falta obviamente un trabajo. Así es, queda claro entonces lo que mencionan los vecinos de aquí, del margen izquierdo del río Lurín, en la tercera etapa de Cieneguilla, que esperan que estas labores, así como se hizo en este lugar, gracias a la insistencia y la preocupación de los residentes de esta zona, se haga de la misma forma constante y periódica en otros lugares de Cieneguilla. Hemos estado recorriendo desde muy temprano y hemos visto otras zonas donde no se ha hecho todavía nada y la gente continúa expuesta al peligro. Directo en directo, RPP Noticias.